Estos son mis carnavales, mis carnavales de pasto, fiesta popular de derroche de color y de creatividad artística. Se celebra del 2 al 7 de enero, donde los habitantes de pasto dan la bienvenida a turista para conformar una sola raza con el juego de negritos y blancos, y así logrando una comunicación de fraternidad, unión y alegría. Todos disfrutan de las diferentes etapas del carnaval, como el desfile de las colonias, el carnavalito, el desfile de los colectivos coreográficos Canto a la Tierra, el 4 con la llegada de la familia Castañeda, el 5 celebración del Día de los Negritos, el 6 de enero Día de los Blanquitos, con el flamante desfile de murgas, comparsas y hermosas carrozas, y el 7 como remate con el Festival Gastronómico de Ucuna. Carnavales de negros y blancos en San Juan de Pasto, patrimonio de la nación y patrimonio cultural intangible de la humanidad. Y así comenzamos una nueva receta en homenaje. Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, que dicha les saluda María del Rosario de las Lajas Narvaes de Riva de Neira, y hoy les voy a enseñar a preparar el cuy asado con fino busto nariñense para dos personas. Ingredientes. Un cuy de 900 gramos, una cucharada de sal, se acompaña con papas, crispetas, ají y gaseosa o cerveza. Vamos a la preparación. Para esta receta viajamos con mi comadre Menchandora a la ciudad de Tuquerres, exactamente al asadero El Antojo. Aquí vemos a mis amigas Carmen Arevalo y Clarita Jiménez muy juiciosas trabajando. Y Carmen Alicia Montenegro nos mostrará cómo preparar este delicioso carilargo. Estas dos mujeres parece que estuvieran manejando un avión Hércules. Bueno, primero vamos a conseguir nuestro cuy. Mande a mi comadre Menchandora a conseguir un cuy, pero no sé qué fue, qué hizo y dejó abierta la jaula. Ay, no, qué batata esta mujer. Bueno, aquí tenemos ya el cuy sacrificado, ya listo. Carmencita, cuéntanos cuál es la edad ideal para preparar el cuy. El cuy, para ser preparado, tiene que tener seis meses. De seis a siete meses. Esta clase de cuy, ¿ustedes cómo lo sazonan? Solamente con sal. Mira, cuando tú ya sacrificas el cuy, tienes que pelarlo con agua caliente y quitarle todas las vísceras y lavarlo. Únicamente le deja los unguitos aparte para freírlos. Carmencita, cuéntanos, ¿cuál es el peso ideal para preparar un delicioso cuy o conejillo de indias? El cuy está pesando de 900 a 1100 gramos. El más grande es de 1100 gramos. Claro, se ven deliciosos, gorditos y bien carnudos. Hemos escogido uno de 900 gramos para esta receta. Ay, sí, porque el cuy a encarillo es terrible. Estos cuycitos que comen, ¿con qué se alimentan para que queden tan sabrosos? La alimentación se le da. Un pasto, puede ser zanahoria. Hay animalitos que también comen desperdicios, como de cocina, que esos son los más deliciosos. Y la hierba, porque el animal, el cuy criado con hierba, tiene un sabor muy delicioso. que también le colocan desperdicios, como cáscara de papa cocida, y los ratos. Todos los desperdicios. Estos cuyles que prepara mi amiga Carmina Alicia Montenegro en el asadero, el antojo en tú, que rezó muy ricos, no son cuyles de granja alimentados con concentrado o comida artificial. El sabor es totalmente diferente, más natural. Por ejemplo, si tú vas a comprar un cuy dentro de la ciudad para prepararlo en casa, en una granja, en un galpón, tienes que sazonarlo con sal, comino, ajo y color, porque son alimentados con concentrado y el sabor de la carne es totalmente diferente. Por ejemplo, los cuyles campesinos creados en casas campesinas, únicamente se los sazona con sal, porque ya su condimento está previamente en su alimentación, y con eso es suficiente. Y estos cuyles son los mejores, tienen un sabor delicioso. El tiempo de asado de un cuy al carbón es de 45 a 50 minutos. Para asar este delicioso cuy, vamos a llevarlo al carbón. Vamos a acomodar el jugo. Porque si no también se gasta mucho carbón. Si gasta no, no. No. Mira, y así lo pones a dar vueltas al cuycito o al conejillo de indias. Como te digo, de 45 a 50 minutos. Mira, en estas ollitas están listas las crispetas, y en esta otra olla tengo las papas cocinando. Puede ser papa pastusa o papa guata. Mira, y así con una varita vas acomodando los carboncitos para que sea pareja la llama. Y el cuy ya está dando su color. Aquí en esta cazuela vamos a agregar un poquito de aceite para freír los hongos, los honguitos del cuy. Entonces los echan así nomás los hongos. Estos hongos, cuando los retiras del cuy, tienen que estar previamente lavados y cocinados. Y ya que estén cocinados, los partes en trocitos y le echas un poquito de sal. Los sazonas para ponerlos a freír aquí en esta cazuela con carbón y los echas. Mira, el cuy ya está dando ese color dorado. Tiene que estar constantemente dándole vueltas. Estos hongos junto con las crispetas, las sirves primero antes de pasar el cuy ya preparado para que los invitados, tus familiares, vayan comiendo, tomando con una cerveza. Mientras ellos esperan que se hacen, están en una charla bonita. Mira las papas, aquí están hirviendo. Aquí Clarita Jiménez está alistando las crispetas, las rosas, para que le pases a los invitados. Me imagino Henry Cabrera de estar que se revienta de las ganas. Hay que tener en cuenta que el cuy va botando ese aceite interno, esa grasa y se va asando solito. Mira los hongos y los sirves en la bandeja con las crispetas. Estos hongos son muy ricos con ají, puede ser ají de maní o del tradicional. Son muy deliciosos, frescos, recién freídos, así ya guardados, recalentados, son feos, como caucho. Y también el cuy, el cuy toca comerlo al instante, porque ya frío el cuerito se vuelve cauchoso. Mira, cuando ya ha pasado el tiempo, vea las paticas del cuy negro, se las retiras para que no se queme más. Y esas paticas te las comes, son tostaditas. Aquí vemos, doña Carmen, haré va lo que le pasa a esas paticas a mi sobrino Hernán, son deliciosas. A mi sobrina Andrita, pero a ella también le encantan hartísimas esas patas. Ahí está, muérgana. Mira, aquí el cuy lo vamos a raspar con un cuchillo para quitarle esa parte tostada negra que va quedando, para que quede limpiecito y se vea más doradito. Tienes que hacer este procedimiento unas dos o tres veces, limpiarlo. Mira cómo suena. Y con el cuchillo le abres así huequitos pequeñitos, es para que respire y vaya botando esa grasa interna y no quede el cuy baboso, sino que asco, tac, tac, tac. A mí me da impresión cuyes babosos. Mira, y sigue dándoles vueltas, ¿no? Y cuando ya pasa el tiempo, tienes que, como ya le abriste huequitos y botas aceite interno, tienes que ayudarle para que dore el cuy con una brocha, esparcirle aceite. Puede ser una brocha con cebolla larga, así como un palito, o si no, con una brocha común y corriente, ¿no? Eso como tú quieras. Entonces, mira, tú le esparces por todo el cuerpito del cuy y eso queda crujiente después, o muy rico. Eso queda delicioso. Veanlas. Ya están, vean. Mira, aquí las papas ya están listas. Las vamos a retirar para ya servir. Ahí está clarita, así es bien risueña, es bien alegre ya. Es bien juguetona. Cordial saludo de bienvenida a mi suscriptora y sobrinita Claudia Acosta desde Habsburgo, Alemania. Muchas gracias por escribirme feliz año. Mira el sabroso que queda. Mira, aquí quedó listo. Mira cómo humea. Y con unas tijeras le cortamos las porciones, la cabeza. Hay gente que no le gusta la cabeza, pero la cabeza es la cosa más rica. Todo el cuy es delicioso. Los cuysitos o el conejilla de lindias se alimentan muy sanamente. Y esto es lo que nosotros hemos querido mostrarles hoy. Gracias a la invitación de mi amiga Carmen Inés en el asadero El Antojo. Más de 30 años de tradición. También especialidad del conejo. Que gracias a Carmencita nos permitió grabar esta receta para todos ustedes. Este es el cuy asado, curí o conejillo de indias con fino gusto nariñense. Para que lo disfrutes con unas crispetas, los zungos y estas deliciosas papas con ají. Y también con tu refresco preferido. Crujiente. Riquísimo. Soy Rosario Narvaez y Riva de Neira. Aquí nací y aquí he de morir. Y que viva pasto, carajo. Y que viva tú querés también. Me voy a pagar el cuy. Los invito a que se suscriban a mi canal para estar pendientes de mis recetas. Activa la campanita. Dale me gusta, comenta y comparte mis videos. También me pueden seguir por mis redes sociales y coméntame tu experiencia con el numeral con fino gusto nariñense. Muchas gracias. Muchas gracias.